Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión en directo. Yo soy Marco Sacristán, vuestro fisioterapeuta favorito. En el vídeo de hoy, vídeo muy completo con mucha información, vamos a profundizar en la ciática y a saber cómo diferenciar una falsa de una verdadera ciática. El vídeo va a estar dividido en los siguientes capítulos. Vamos a explicar qué es la ciática, a dar detalles sobre la ciática causada por discopatía, piramidal, sacroileitis. Recordamos que la ciática causada por discopatía es la verdadera ciática. La ciática causada por el piramidal y la sacroileitis es falsa ciática. Después veremos una comparativa con una tabla muy bonita que he hecho para vosotros. Y por último, unos test que podréis hacer desde casa vosotros solos sin ayuda de nadie para saber y discernir cuál es su origen. Cuando hablamos de ciática, creemos que siempre tiene que ver con el nervio ciático, pero esto realmente no es así. Si bien en un 90% de los casos la ciática está relacionada con este nervio, con el nervio ciático, con una compresión de sus ramas, el 10% restante de los casos de ciática no lo está. Así que la ciática es realmente un conjunto de síntomas que se manifiesta como dolor por detrás de la pierna, especialmente en la nalga y que dependiendo de su origen puede llegar hasta por debajo de la rodilla e incluso el pie. Como ya os he dicho, el origen de la ciática puede ser verdadera ciática, una discopatía, un problema en la zona lumbar que comprima algunas de las ramas del nervio ciático y produzca ese dolor tan característico. O puede ser una falsa ciática que puede producir síntomas similares con pequeñas diferencias como el síndrome del piramidal, la sacroileitis y también otro tipo de patologías en un porcentaje menor. 90% de las ciáticas tiene un origen de discopatía. El 8% síndrome del piramidal, 1,5% sacroileitis y por último 0,5% son otros casos u otras patologías que también voy a detallar más adelante. Verdadera ciática, el 90% de los casos, como ya os he dicho, de las ciáticas está causada por una verdadera compresión del nervio ciático a lo que llamamos radiculopatía. En estos casos el dolor lumbar aparece en un 80% de los casos. El dolor puede llegar por debajo de la rodilla pero únicamente en el 40% de los casos. Se presenta también con alteraciones de la sensibilidad y dependiendo de la gravedad de la compresión radicular, de la que hablaremos en unos instantes, también podemos tener pérdida a nivel de la fuerza. El dolor se presenta como un mordisco muy localizado a la zona, en la zona posterior del glúteo y que puede dar también sensaciones eléctricas hasta la rodilla o como ya hemos visto hasta el nivel del pie. Este tipo de patologías, este tipo de ciática, mejora considerablemente al caminar y al tumbarnos, pero al tumbarnos poco rato porque al estar tumbado mucho rato pueden aumentar los síntomas. De hecho, al levantarte por la mañana lo más normal es que tengas algo de dolor ciático. También suele empeorar con el aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo cuando tosemos o estornudamos, ya que ese aumento de presión también aumenta la compresión nerviosa a nivel de la columna que veremos en un instante. Patrón de dolor clásico. Y bueno, para hablar realmente de la ciática, de la verdadera ciática causada por discopatía, tenemos que aclarar algunos conceptos sobre la anatomía humana para entender bien por qué ocurre esto. Esto es el sistema nervioso central y está compuesto por nuestro cerebro y nuestra médula espinal que discurre por la parte de atrás, por nuestra espalda, la cual es como un manojo de cables de doble sentido que por un lado envían la corriente eléctrica hacia los músculos para moverse y como por el otro lado estos cables también envían de vuelta información al cerebro para que la interprete, como por ejemplo cuando nos toca algo o cuando nos pinchamos o nos quemamos. Envía un mensaje al cerebro, el cerebro lo interpreta y produce una acción, por ejemplo si te estás quemando, obviamente la acción de retirada para evitar quemarte la mano. Al principio en muchos cables, ¿vale? salen todos los cables y poco a poco según van saliendo los cables pues este manojo que está en el centro cada vez será menos grueso y menos grande. Por lo tanto la médula va perdiendo grosor, aquí de hecho está muy bien representado, va perdiendo grosor según bajamos hasta abajo. A nivel de L1, L2 tenemos lo que se llama cola de caballo que en lugar de tener una médula hay muchos filamentos como si fuera la cola de un caballo y cada uno de esos filamentos sale a nivel lumbar. La médula discurre por el canal medular que está formado por la columna vertebral. Esta columna vertebral es nuestra columna principal, la que conforma nuestra espalda y está conformada a su vez, como veis, por vértebras y por sobre todo discos intervertebrales que hacen que las vértebras sean móviles entre sí. Los cables de los que hemos hablado antes salen paulatinamente a cada nivel, a cada nivel vertebral, hasta llegar a la zona lumbar. Aquí tenéis de nuevo el cráneo, la vista lateral de la columna con sus vértebras, por dentro va la médula, pone el canal medular aquí representada en amarillo y a cada nivel sale una raíz nerviosa. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿veis? cada nivel sale una raíz nerviosa. A medida que bajamos salen más y más cables de nuestra médula espinal. Cada vez que se juntan dos vértebras, aquí sale, como he dicho, una raíz nerviosa que normalmente queda a la altura del disco intervertebral. Como ya he dicho, entre vértebra y vértebra, ese disco permite movilizar las vértebras entre sí y también da un poco de amortiguación entre ambos cuerpos vertebrales. El disco está compuesto en su mayoría de agua, un núcleo pulposo que llamamos, que está compuesto en 90% de agua, y anillos fibrosos muy muy fuertes que están entrelazados entre sí, capa por capa, para contener ese núcleo pulposo en el interior y que la vértebra puede moverse sobre ella. Cuando tenemos una discopatía, la discopatía en sí engloba muchas patologías, puede ser una protrusión discal, una hernia discal, también podemos tener desgaste, simplemente disminución de la altura del disco, un abombamiento. Cuando hablamos de discopatía, realmente hablamos de un montón de patologías a nivel lumbar, también puede ser artrosis lumbar o cualquier otro tipo de desgaste ligado al envejecimiento. Este tipo de discopatía, de lesiones del disco, están muy muy ligadas a la genética. De hecho, en un 70% de los casos, todos los factores que influyen en la aparición de estas hernias, el 70% de estos factores, corresponden a la genética. Así que muchas veces no hay nada que puedas hacer para que te aparezca una hernia discal. Es algo que ocurre al cabo del tiempo a medida que envejecemos, como lo son las arrugas o las canas para los que las tengan. Esa degeneración, como ya he dicho, está ligada a la edad y tal y como somos también altos, bajos y tenemos diferentes anatomias, esas hernias discales pueden reproducirse en ti antes o después, dependiendo principalmente de tu genética. ¿Qué ocurre al haber una discopatía, una hernia discada aquí específicamente? Pues que se rompen esos discos fibrosos que están alrededor y el contenido, el núcleo pulposo, sale hacia afuera, llegando a comprimir las raíces nerviosas, dando una serie de sintomatología muy particular que ocurre cuando tenemos una verdadera ciática. Al encontrarse ese nervio comprimido, lo que le ocurre es que no puede ni enviar señales ni recibir señales correctamente, como ya os he hablado anteriormente en esta diapositiva. Es un sistema de doble sentido, envía señales para contraer los músculos y recibe señales hacia el cerebro para que éste reaccione de alguna manera. Lo que ocurre al tener una compresión es que ese cable no funciona correctamente y no va ni a enviar señales ni a recibir señales correctamente, por lo que, además de dolor, también aparecen síntomas como pérdida de la sensibilidad o pérdida de fuerza en los casos más graves. El dolor, como ya os he dicho, aumenta el estornudar o el toser porque aumenta la presión intratominal y, de hecho, la compresión del nervio es mayor. Este sería el caso de una discopatía que produce una verdadera ciática, verdadera ciática acompañada de pérdida de sensibilidad y, sobre todo, de fuerza en los casos más graves. El nervio ciático, obviamente, es el nervio más grande del cuerpo y está conformado por las últimas raíces a nivel de la columna lumbar y también de la columna sacra, entre L4 y S3. Así que, dependiendo de donde esté tu hernia o tu compresión o tu radiculopatía, como decía anteriormente, los síntomas respecto a la sensibilidad y a la fuerza pueden variar. Dependiendo del nivel del herniado, la sintomatología a nivel de la sensibilidad puede variar de la siguiente manera. Aquí tenemos esta imagen, como veis, corresponde con los dermatomas. Si tenemos una hernia entre L5 y S1, esa es una hernia de la raíz S1. Siempre el número de la raíz o el nombre de la raíz hace referencia al último nivel. Si tienes una hernia L5, una hernia no, una compresión L5, tendrás una hernia entre L4 y L5. Entonces, en este caso, si tenemos una hernia L5-S1, que está comprimiendo la raíz S1, tendremos también problemas de sensibilidad a nivel posterior del muslo, lado externo del gémelo o, incluso, como podemos ver aquí, lateral del pie. De hecho, es muy común perder sensibilidad en esta región cuando tenemos una hernia de ese estilo. Si la hernia se encuentra más arriba, como veis en L5, la sintomatología pasa más lateralmente, llegando incluso por delante de la tibia. Y también, si hay una compresión mayor, más extrema a nivel de ese nervio ciático, se pueden ver afectados dos nervios. Ciático bublíteo externo, que lo que hace es elevar el pie hacia arriba, e interno, que lo que hace es empujar el pie hacia abajo. Que veremos un poco más adelante, cómo comprobar qué movimientos están débiles, para saber qué tipo de raíz o para saber si discriminar si esa ciática también está causada por una hernia discal. Pero este caso de pérdida de fuerza ocurre únicamente en los casos más avanzados. Muy bien, esas son las características generales sobre la verdadera ciática, que hemos visto, causada por una discopatía. Dolor que llega por debajo de la rodilla, acompañado de pérdida de fuerza y sensibilidad en ocasiones, dependiendo del nivel al que se encuentre la hernia o compresión. Esta compresión también puede ocurrir por otras patologías, como un tumor, pero es algo que ocurre en un porcentaje muy, muy bajo de pacientes. Eso respecto a la discopatía o la verdadera ciática. Vamos a hablar de la fasa ciática ahora, en especial del síndrome del piramidal, el cual ocurre, como ya os he dicho, en un 8% de los casos. En estos casos, en estos casos de fasa ciática, no existe una compresión real del nervio ciático, sino que los síntomas son de ciática, pero no hay compresión del nervio ciático, no hay compresión a ningún nivel de nuestra médula espinal, no hay compresión, ni hernia discal, ni a nivel de las raíces nerviosas. ¿El síndrome del piramidal? Bueno, el piramidal es un músculo que se encuentra a nivel de nuestra pelvis. Justo este es el triángulo del sacro, que forma la base de nuestra columna vertebral, y es un músculo que se encuentra por detrás, a nivel de las nalgas, y que discurre desde por delante del sacro hasta la cadera. Este músculo hace un movimiento de rotación externa y, sobre todo, sirve para estabilizar la carrera. La carrera no, la marcha, para estabilizar la marcha y la cadera. Este músculo suele irritarse mucho en personas que corren, sobre todo en largas distancias, y el síndrome del piramidal es muy conocido en corredores. Este dolor del piramidal, este síndrome del piramidal, mejora al caminar y al tumbarnos. Pero mejora al tumbarnos no como la ciática, ya que la ciática verdadera, cuando está causada por una hernia de disco, ese dolor perdura durante la noche y lo más normal es levantarse por la mañana con dolor. En el síndrome del piramidal no tiene nada que ver, te tumbas, desaparece el dolor y por la mañana te encuentras mucho mejor y no tienes ningún tipo de dolor ciático. Empeora al estar sentado y, sobre todo, al conducir. ¿Por qué se produce este tipo de síndrome del piramidal? Generalmente es un traumatismo. En el 50% de los casos, un golpe fuerte o una caída pueden causar una inflamación local del músculo piriforme o piramidal, lo que puede resultar en un aumento de la sintomatología, una tensión y activación de diferentes puntos gatillo que replican ese patrón de dolor de la ciática. La sobrecarga también, como he dicho, al participar en actividades físicas intensas prolongadas, sobre todo carrera, especialmente aquellas que implican carrera de larga distancia. Este músculo piriforme forma, por decirlo así, el techo de la cadera y al verse golpeado constantemente, si no es lo suficientemente fuerte, es muy probable que produzca un dolor al estilo ciático y un síndrome del piramidal. Este síndrome del piramidal, como veis, es únicamente la aparición de una cierta tensión, puntos gatillo a nivel del músculo que producen un patrón de dolor referido por detrás de la pierna. Las posturas inadecuadas, también cruzarse de piernas, sentarse mucho de lado durante muy largos periodos, también pueden favorecer la aparición de esta tensión a nivel del músculo piramidal y el dolor ciático. Y, por último, el embarazo, ya que ese embarazo cambia la posición y la mecánica de la pelvis, y, por lo tanto, pueden aparecer tensiones y un dolor ciático causado por un síndrome del piramidal. En general, todas estas causas lo que hacen es crear un espasmo muscular y la aparición de puntos gatillo, es decir, puntos sensibles a la palpación que producen dolor referido por detrás de la pierna. En general, cuanto menos fuerte sea ese músculo, más fácil es que cree un espasmo muscular. Por ejemplo, si sales a correr 10 kilómetros y no corres nunca y tus caderas son débiles, lo más probable es que ese músculo sufra mucho, se cree un espasmo muscular porque ha sobrepasado sus capacidades y aparezca dolor en la nalga o incluso por detrás de la pierna. Cuanto menos fuerte sea ese músculo piramidal o piriforme, más posibilidad habrá de sufrir este tipo de dolores. Y cuanto más fuerte sea, obviamente, menos probabilidad habrá de sufrir un síndrome del piramidal. Mucho se ha hablado en el pasado, en los años 2000-2010, que la relación con el síndrome de piramidal y el nervio ciático era diferente, que al tener un músculo acortado o con tensión o en espasmo muscular se producía una compresión del nervio, pero esto se ha desechado con el paso de los años y el síndrome de piramidal se relaciona más con la activación de puntos gatillo en su vientre muscular. También se ha hablado mucho de la relación entre la anatomía del músculo piramidal y el nervio ciático, diciendo que había casos en los que ese nervio ciático atravesaba el músculo piramidal y, de nuevo, su acortamiento o su espasmo muscular podía producir una compresión del nervio. Pero la verdad es que, después de ver varios estudios durante la última década, esta idea se ha desechado. De hecho, un estudio que se hizo en Alemania, creo que fue en 2014, en donde se diseccionó casi 300 caderas de mujeres para ver la relación entre el músculo piramidal, aquí lo vemos claro porque está en rojo, y el nervio ciático. Aquí te vienen unos pequeños esquemas de cómo estaba organizado ese nervio ciático respecto al músculo piramidal y se descubrió que en un 90% de los casos la anatomía era la siguiente, músculo piramidal, nervio ciático por debajo, en un 6% de los casos había algún haz del nervio ciático que pasaba entre medias y después teníamos un 1% en el que el nervio pasaba por encima o por debajo y un 0,5% que pasaba el nervio a mitad o entre el músculo piramidal. Entonces, bueno, esta posibilidad es muy baja, es una de cada 200 personas y luego el otro 0,5% que queda, pues son otro tipo de morfologías aún menos corrientes. Así que esta idea de que el nervio puede comprimirse ya que pasa a través del músculo es algo bastante poco probable, al igual que la idea que se tenía anteriormente de que el músculo podía comprimir el nervio contra la pelvis. En general, la idea más aceptada hoy es la activación de puntos gatillo a nivel del músculo piramidal que generalmente se activan por traumatismos o por pérdida de fuerza, por poca fortaleza en general. Muy bien, continuamos con la falsa ciática producida por una sacroileitis. Recordemos que la sacroileitis es únicamente un 1,5% de los casos. En total, la falsa ciática solo es un 10% de los casos de ciática y la verdadera ciática, como ya hemos visto antes, es un 90%. Así que la mayoría de vosotros que tengáis ciática tendrá una relación con la zona lumbar y una discopatía. La sacroileitis suele responder a tres características muy importantes. El primer criterio, la primera característica, es dolor a punta de dedo. Es decir, que eres capaz de señalar exactamente con tu dedo donde te duele. Con el síndrome de piramidal es parecido, menos intenso, más difuso y sobre todo con la hernia discal, con una verdadera ciática, el dolor es completamente más difuso y es difícil señalar exactamente donde lo tienes. El segundo criterio es dolor al acostarte de lado sobre el lado o la pierna dolorosa. Y por último, el último criterio es que ese dolor te impide dormir. De hecho, es muy difícil colocarte, conseguir conciliar el sueño porque ese dolor es muy desagradable y no te deja dormir por las noches. Este tipo de síndrome, este tipo de sacroileitis, de dolor, más bien no está acompañado de pérdida de fuerza ni de sensibilidad, al igual que el síndrome de piramidal, tampoco están acompañados ni de pérdida de fuerza ni de sensibilidad y el dolor suele dirigirse hacia rodilla, hacia afuera, voy a enseñaros el mapa del dolor ahora mismo, aquí siendo más exterior, más exterior hacia afuera y no tan posterior como ocurre con el síndrome de piramidal y también como ocurre con la verdadera ciática. Además, la sacroileitis también está muy acompañada de dolor lumbar, algo que no está tan presente en el síndrome de piramidal. Toda esta información la vamos a recapitular luego, pero que sepáis que esta sacroiliaca se encuentra también acompañada de dolor lumbar en un 72% y el dolor de pierna también suele estar en un 28% de los casos. En muchas ocasiones solo se queda también a nivel de la articulación sacroiliaca, que se encuentra ahí, la que vamos a hablar en unos instantes. La articulación sacroiliaca también forma parte, está relacionada con el sacro y con la zona lumbar. Es una articulación que se encuentra entre el sacro y el ilíaco, que es este hueso grande que conforma nuestra pelvis. De hecho, esto es una visión desde por delante hacia detrás. Esto es el pubis, esta sería aquí, bajaría la columna, tenemos aquí el triángulo del sacro y las articulaciones sacroiliacas. Aquí tenemos una vista posterior, articulación sacroiliaca, articulación sacroiliaca. Esta articulación se encuentra rodeada por múltiples músculos, muchísimos músculos, sobre todo rotadores de cadera, glúteo mayor, y lo que hacen estos músculos es dar más solidez a esta articulación, porque en el pasado se creía que había movimiento y podía producirse disfunciones de movimiento dentro de la articulación, pero con los años se ha visto que es una articulación en la que solo se produce un movimiento de 1 a 2 milímetros como mucho en ejercicios de antiimpacto y que únicamente es una articulación que lo que hace es transmitir la fuerza de la columna hacia los miembros inferiores. Aquí se ve que está muy rodeada de músculos, ahí vemos el nervio ciático, y también se encuentra muy rodeada de ligamentos, que son un refuerzo muy importante, ya que obviamente se trata de una zona que sufre mucho, es una zona de la que parten todos nuestros movimientos. Nuestro centro de gravedad se encuentra a nivel de S2, y si has escuchado durante el vídeo sabrás que S2 está a nivel de la segunda vértebra del sacro. Pues bien, esta zona tiene que ser fuertísima porque es únicamente levantar una mano, echarte hacia adelante, dar un paso, toda esa fuerza y energía sale obviamente de este sitio, es el pilar central de nuestro cuerpo. Como veis está compuesto por muchos ligamentos por delante y también esto es una visión posterior, estamos viendo lo mismo que aquí, solo que con ligamentos, como veis tiene un montón de ligamentos también y se trata de una articulación muy, muy sólida. Hay que desechar un poco esas narrativas que se han dicho, sacro descolocado, sacro fuera de su sitio, sacro rotado, articulación sacroillaca rotada, todo eso tienes que dejarlo un poco fuera de su sitio porque es algo que es muy difícil de cuantificar, como ya he dicho, solo hay un movimiento de 1 a 2 milímetros y si vais a ver diferentes profesionales, lo más probable es que cada uno os diga una cosa completamente diferente. Es una articulación sólida, una articulación muy reforzada y que un sacro se salga del sitio es algo completamente improbable. La columna no es tan frágil como se cree, es una zona súper fuerte y súper sólida, de hecho en la mayoría de impactos de alta energía, de alta velocidad, caídas, por ejemplo, desde una ventana, accidentes de tráfico muy fuertes, la zona pélvica, esta zona exactamente la mayoría de veces nunca se fractura a pesar de que haya una energía enorme. Es una zona muy sólida, sobre todo tenéis que quedaros con esa idea que no es tan fácil que los músculos, perdón, que los huesos se les coloquen en vuestra espalda, es algo realmente imposible. El único momento donde se produce movimiento de estas articulaciones es cuando las mujeres van a parir, gracias a una hormona que se llama relaxina y que permite movimientos de nutración y contranutación del sacro simplemente para que salga el bebé. Fuera de esta situación tan especial, estas articulaciones son muy sólidas y apenas se mueven. Y su papel, como ya os he dicho, es transferir la fuerza de arriba hacia las piernas y viceversa, transmitir las fuerzas de las piernas hacia arriba. Es un punto de transición muy, muy fuerte. ¿Por qué os digo esto? Pues porque esas narrativas que son incorrectas de sacro descolocado no deberían entrar en vuestra cabeza ya que os hacen pensar que vuestra columna es frágil y no es para nada el caso. Vuestra columna es muy, muy fuerte. El dolor es una experiencia compleja que no se produce únicamente por un hueso descolocado sino por muchísimos factores relacionados no solo con tu anatomía sino con tu psicología y tu estilo de vida. ¿Por qué se produce esta sacroileitis? Bueno, principalmente es la espondilitis anquilosante. Es una enfermedad reumática que suele comenzar en adultos mayores, entre los 20 y los 30 años de edad, de hecho se suele diagnosticar, y de la vez comienza en personas a partir de los 45 años. Afecta sobre todo a los varones. Y la mejor manera de diagnosticar esta espondilitis anquilosante es a través del marcador HLA-B27 que puede detectarse simplemente con un análisis de sangre. Este tipo de enfermedad de espondilitis anquilosante no solo puede producir un dolor en la articulación sacroiliaca sino una rigidez general a nivel de la columna. De hecho, si hacemos una radiografía de la columna se ve una forma característica que llamamos de caña de bambú. También puede producirse la sacroiliitis por un trauma, por un golpe muy, muy enérgico, pero tiene que ser algo muy, muy fuerte. Si bien el síndrome de piramidal también puede causarse por una caída, como ya hablamos anteriormente, un traumatismo, un golpe, en el tema de la sacroiliitis estamos hablando ya de un accidente de tráfico, de una caída desde una ventana, por ejemplo. Por ejemplo, son choques muy, muy fuertes y muy enérgicos los que suelen producir este problema, esta inflamación de la articulación sacroiliaca. En el embarazo también, como cambia la mecánica de la pelvis, posiblemente haya también casos en los que la ciática esté producida por una sacroiliitis. Y por último, cuando se produce una cirugía a nivel de la columna lumbar, sobre todo que involucre los niveles L5 y OS1, también puede aparecer inflamación de este tipo de articulaciones. Creo que es que no os he descrito antes, pero la sacroiliitis es la inflamación de la articulación sacroiliaca que está formada, como he dicho, entre el liliaco y el sacro. Si no te identificas con ninguna de estas causas, también el elevado estrés mecánico, relazar demasiadas actividades que impliquen la articulación sacroiliaca y sobrepasar sus capacidades pueden causar este tipo de dolor, secundariamente a una musculatura débil que no es capaz de sostener bien esa articulación. En definitiva, si tus músculos no son capaces de transmitir solidez a esta articulación, sufrirá más a realizar ciertas actividades, como puede ser echar hacia adelante o coger peso constantemente. A fin de cuentas, la debilidad de los músculos de la cadera y también la debilidad del músculo piramidal, que no es más que un rotador también de cadera, puede producir este tipo de síntomas, este tipo de dolor ciático. Así que una de las mejores maneras de aliviar la ciática es simple fortalecer los músculos de la cadera. ¿Qué otras causas pueden provocar ciática? Tenemos la osteoartritis de cadera o artrosis de cadera, que también en un pequeño porcentaje puede producir dolor en la nalga y en la parte posterior del muslo. Es ideal también examinar la cadera cuando tenemos casos de ciática rebelde para ver si no existe algún problema a nivel de la cadera que está causando este dolor. Y también tenemos otros músculos, como el glúteo menor, que se encuentra aquí justo por encima de la cadera, y su debilidad o la activación de sus puntos gatillo también puede producir dolor a nivel de la pierna, más lateral, enfocado en el glúteo, incluso a nivel del gemelo. Hay muchas, muchas causas que pueden producir ciática realmente, pero lo principal es que os quedéis con estas tres, ¿vale? Verdadera ciática, una discopatía en el 90% de los casos que comprime un nervio y produce sintomatología, una falsa ciática que está causada por un síndrome de piramidal, una sacroiliitis u otras patologías, pero con que tengáis discopatía, verdadera ciática, síndrome de piramidal y sacroiliitis falsa ciática, con que tengáis esa idea, es más que suficiente. Continuamos por aquí. Comparativa. Bueno, en principio vamos a comparar los mapas de dolor para que veáis que hay ligeras diferencias entre ambos. Aquí tenemos síndrome de piramidal, muy localizado en la zona del músculo piramidal. Generalmente puede bajar hasta la rodilla, no más allá, y el dolor puede ser, es más difuso a nivel de la parte posterior del muslo y más, te diría, más agudo a nivel del músculo piramidal. La sacroiliitis, punta de dedo, recordad que si tocáis la articulación sacroiliaca, que se encuentra aquí, tendréis mucho dolor. Y ese dolor se va desplazando a nivel del glúteo, cara externa del muslo y en ocasiones llega incluso al lateral de la rodilla. Veis que ya hay pequeñas diferencias. Síndrome de piramidal, sacroiliitis es más lateral, no llega por debajo de la rodilla. Y por último tenemos la verdadera ciática causada por una discopatía, en donde el dolor suele bajar por debajo de la rodilla y también está acompañado de síntomas de pérdida de fuerza y sensibilidad. Aquí lo resumo todo. Espera un segundito, voy a cambiar. Aquí estáis, ¿veis? Me veis ahí en pequeñito. Aquí lo resumo todo. La discopatía verdadera ciática está acompañada de dolor lumbar en un 80% de los casos. En un 40% de los casos el dolor baja por detrás de la rodilla. Suele haber una alteración de la sensibilidad o de la fuerza o de las dos. Algo que podemos comprobar fácilmente cuando vamos a ducharnos. Sentimos que los dos pies no se sienten igual al pasar el agua. El dolor de ciático causada por discopatía suele mejorar al caminar y al tumbarnos, pero al despertarte, cuando estás mucho rato tumbado, sueles tener dolor. De hecho, a la ciática causada por discopatía no le viene bien quedarse quieto. Es algo, como he puesto aquí, quedarse parado, quedarse sin hacer nada. Es algo que no le gusta. La columna le gusta moverse y cuanto más te muevas va a ser mejor para esa ciática causada por una discopatía. El dolor es sordo y es difícil de localizar a punta de dedo. En el caso de piramidal, rara vez está acompañado de dolor lumbar. El dolor llega únicamente hasta la rodilla, como las acroquilitis. Empeora al final del día con la fatiga muscular o al conducir. También mejora al caminar y al tumbarnos, pero no empeora al estar mucho rato tumbado. De hecho, por la mañana no hay dolor. Es uno de los síntomas más característicos que lo diferencian de la discopatía. Y en general es muy sensible a la palpación, a la zona glútea. Os voy a enseñar en unos instantes cómo podéis palparlo. Por último, sacroquilitis. Recordad, 1,5% de los casos, nada más. Está acompañado de dolor lumbar en un 72% de los casos. El dolor llega únicamente hasta la rodilla, ligeramente hacia el exterior cuando llegamos a la rodilla. Empeora al cruzar las piernas. Todo lo que sean movimientos asimétricos de las piernas va a hacer que empeore este dolor. De hecho, uno de los test es eso, cruzar una pierna sobre otra, que os voy a enseñar a continuación. Es un dolor que se señala fácilmente a punta de dedo. Parecido al piramidal, pero en este caso es algo muy, muy, muy particular. Que eres capaz de apretar exactamente el punto donde te duele. En la discopatía no pasa esto. Es un dolor más difuminado, difícil de localizar. Y en el piramidal sí pasa, pero es menos intenso. Puedes apretar, aumenta el dolor, pero la gente con sacroquilitis, cuando se tocan prácticamente no lo aguantan. No aguantan la presión de un pequeño dedo que aprieta sobre esa articulación. Esta gente, estas personas, estos pacientes que tienen una sacroquilitis, suelen tardar mucho en encontrar una buena posición. Pero los que la tienen desde hace mucho tiempo conocen muy bien su cuerpo y saben exactamente en qué posición tienen que ponerse. Cuando se tumban de lado, obviamente del lado contrario, porque en las otras posiciones les causan dolor. Duerme muy mal y el dolor es muy localizado en la articulación, escribe acá, cuando se tumba uno de lado. Además, suelen estar precedidos de un traumatismo muy enérgico, como un accidente de coche o la caída desde un segundo o tercer piso. Esta es la tabla que he hecho para vosotros, que resume en gran medida el origen de todas estas patologías. Muy bien, vamos a ver todos estos test. Aquí estoy en pequeñito, no se me hace grande. Ya está. Vamos a ver qué test, qué cosas podemos hacer para lograr diagnosticar, para saber, para sacar más datos de estas patologías y adivinar de dónde viene ese dolor ciático. Ya estamos. Muy bien, vamos a empezar con la verdadera ciática. Aquella ciática causada por una discopatía, como ya sabéis. Lo que vamos a necesitar para testar esto es una manta. Todos estos test, todas estas situaciones que vamos a hacer ahora mismo, puedes hacerlas en casa tú solo, sin la ayuda de nadie. Esa es una de las grandes ventajas de este vídeo, que he compilado todo lo que puedes hacer en casa tú solo. En general, si tienes una discopatía que está causando una ciática, te costará tumbarte, te costará mucho cambiar de posición. Y cuando quieras elevar la pierna donde tengas la ciática, te va a costar mucho. Básicamente porque al elevar la pierna, aumenta el brazo de palanca y aumenta mucho la presión a nivel de la zona discal. Como ya os decía antes, cuando estornudas, cuando toses, aumenta esa presión y produce un aumento de los síntomas. Entonces, te va a costar mucho elevar una pierna o incluso hacer un abdominal y subir el cuerpo hacia arriba. Es algo bastante característico. Podemos hacer un test de la SEG, que se llama, que es el que nos va a ayudar a confirmar este tipo de problema. Para ello, coloca una manta justo a nivel del pie. Tiene que ser una manta bastante larga. Voy a enrollarla para que sea más fácil. Tiene que ser una manta bastante larga, que te permita llegar hasta el pie. La colocamos a nivel del pie. Obviamente, tú no vas a poder tumbarte tan fácilmente. Tienes que hacerlo poco a poco, quizás colocarlo en el pie cuando estés boca arriba. Y vamos a elevar la pierna. Sin hacer ningún tipo de fuerza a nivel abdominal, llegará un momento en que empiezas a notar los síntomas, sobre todo en la parte posterior del muslo. Si llegado ese momento, si tirando la punta del pie hacia ti, como ves, llevo la punta del pie hacia ti, ponemos en tensión todo ese nervio, toda esa médula espinal, que va, recordemos, desde el cerebro hasta el pie, a través de esos nervios, ponemos en tensión todo ese tejido nervioso. Si existe una compresión del nervio, ¿qué va a pasar? Que los síntomas van a aumentar considerablemente. Ponemos todo en tensión, todo ese tejido neural y va a haber un empeoramiento de los síntomas. Así que, eleva la pierna hasta que notes síntomas por detrás de la rodilla y lleva punta del pie hacia ti. Si los síntomas aumentan, mala noticia, seguramente se trate de una discopatía. Podemos añadir aún más tensión elevando la cabeza. Si al elevar la cabeza aparece aún más dolor, estaremos sin duda ante una ciática causada por una discopatía. También se puede hacer una variante sentado, que os voy a enseñar en un instante. Quizás más fácil para la gente mayor que no pueda realizar este tipo de test. Para realizar esta variante, lo único que tienes que hacer es sentarte en tu sofá. A ver que se me vea. No pasa nada si se me corta un poco la cabeza. Sentarte en tu sofá, coger tu pierna por detrás, estirar la pierna y parecido. En cuanto aparezcan los síntomas, lleva la punta del pie hacia ti. Si se produce un aumento de los síntomas considerable, estaremos ante una ciática causada por una hernia discal. Si además metemos el mentón añadiendo más tensión a ese tejido neural, aparecerá un empeoramiento aún mayor de los síntomas. Así que básicamente lo que estamos haciendo es tensar todo ese tejido nervioso, que como ya os enseñé, va desde el cerebro hasta el pie mediante nervios. Ponemos en tensión todos esos cables y si existe una compresión, el dolor aparecerá más fácilmente. Además, si hay problemas sensitivos, los vamos a notar muy fácilmente en la ducha, ya que al pasar el agua por las dos piernas, notaremos ligeras diferencias entre ambos lados. También, como os he dicho anteriormente, si hay una verdadera ciática, podemos tener una pérdida de fuerza. Puede ser una pérdida de fuerza a nivel de los flexores plantales o a nivel de los extensores plantales. Para comprobar esto, es muy sencillo. Ponte de pie y colócate únicamente a la pata coja, sobre la pierna en la que tienes ciática. Ponte de puntillas, apoyándote en la pared y realiza repeticiones. Tantas como puedas, cuéntalas. De continuación, repite lo mismo con el pie contrario. Si haces una gran diferencia de repeticiones entre una pierna y otra, seguramente se deba a que tienes algún tipo de pérdida de fuerza a nivel de la pierna con ciática. Y sería determinante para diagnosticar una ciática causada por hernia discal. También puede pasar lo mismo con los extensores de los pies y de los dedos. Pero este es un poquito más difícil de testar. Puedes únicamente colocarte sobre los talones, apoyarte en la pared y esperar a ver si aparece más fatiga muscular o si un pie cláudica antes que el otro. Si el pie donde tienes la ciática cláudica antes que el otro, estaríamos ante un signo de posible ciática causada por una discopatía a nivel lumbar. Muy bien, estas han sido las claves para detectar la ciática causada por discopatía. Vamos a pasar a las fachas ciáticas. La primera causada por el síndrome de piramidal y la segunda causada por la sacroileitis, como ya sabéis. Muy bien, ¿cómo podemos palpar ese músculo piramidal? Ya que, como vimos antes, el piramidal reacciona mucho a la palpación. El dolor aparece fácilmente a la palpación. Dejadme un segundo, que me coloque aquí. Lo primero que tenemos que hacer es localizar ese músculo piramidal. Sabemos que se encuentra, esto es una columna vertebral, a mi izquierda tengo hacia delante, a mi derecha tengo hacia detrás. Si no lo habéis olvidado, el músculo piramidal se encuentra entre el sacro y la cadera. La mejor manera de palparlo es desde la cadena, que tocaremos ahora mismo, os enseñaré cómo tocarlo, hacia la nalga, hacia el pliegue glúteo, que se encuentra entre las dos nalgas. Así que, lo primero que tienes que hacer es tocar ese trocanter mayor, que se encontrará lateralmente como una bola muy dura al exterior de tu cadera. Desde aquí, voy a meterme el polo por dentro. Desde aquí, lo único que tienes que hacer es continuar un camino hacia el pliegue glúteo e ir palpando profundamente con tus dedos hacia adentro. Llegará un punto en el que el dolor será bastante importante. Comprueba el lado izquierdo y luego comprueba el lado derecho. El dolor debería ser mucho más intenso en la pierna en la que tengas dolor ciático. Esa sería una de las características, encontrar diferencias entre los dos lados cuando palpamos desde el trocanter mayor hacia adentro para estar tocando, palpando profundamente ese músculo piramidal. Recordad, trocanter mayor, me voy hacia adentro encontrando puntos sensibles. La segunda mejor manera de encontrar una dismetría, un desequilibrio entre ambos piramidales, es haciendo un test de movilidad de rotación interna. Para ello, volvemos a tumbarnos boca abajo. Lo que vamos a hacer con nuestro móvil, cogiendo tu móvil, es realizar una imagen, un vídeo, viendo cómo se mueven tus caderas. Para ello, túmbate boca abajo, junta las rodillas, voy a quitarme el micro, junta las rodillas entre sí, muy muy juntas. Lo que vas a hacer es coger el móvil, dejarlo aquí, en un sillón o donde tú puedas, en una mesita sería lo ideal. Yo es que tengo el móvil y el micro, no voy a poder hacerlo correctamente. Junta bien tus rodillas y deja caer los pies hacia afuera. Si tuvieras un síndrome del piramidal, la rotación de uno de los pies será mucho menor que la otra. Así que coge tu móvil, grábate, realiza un par de imágenes y visualiza si hay un lado con menor rotación que el otro. Si un pie cae menos que el otro. Si al tocarte, como te he enseñado antes, notas que hay dolor, puntos sensibles. Si al realizar este test también notas que el mismo lado baja menos, estaríamos seguramente ante el caso de un síndrome del piramidal. Voy a ponerme de esta manera para que lo veáis desde otro punto de vista. De un poco abajo, junto a mis rodillas entre sí, dejo caer los pies hacia afuera. Y si vemos que, por ejemplo, mi pie izquierdo llega mucho menos que el derecho, estaríamos ante un espasmo muscular del síndrome del músculo piramidal que evita que mi cadera vaya más hacia afuera. El último test que podemos realizar es un test de fuerza. Normalmente el lado que desarrolla síndrome del piramidal será más débil que el lado contrario. Y para comprobar esto, un test muy sencillo que podemos hacer. Es tumbándonos de lado. Volvemos a testar. Empezamos con un lado. Te colocas con las piernas flexionadas. Talones justo por debajo de los glúteos. Ejercicio de la concha. Separas las rodillas entre sí lo máximo posible y cuentas. Primero lo haces con el lado donde tengas ciática. Dos, tres, cuatro. Lo máximo que puedas hasta que notes que no puedes elevar más la pierna. Y a continuación, repite con el lado contrario. Este test de fuerza nos dirá si existe una diferencia de fuerza entre el lado con ciática y el lado que no tiene ciática. Así que si tienes dolor a palpación, como te he enseñado antes, dolor a palpación del músculo piramidal, pérdida del rango articular en rotación interna y además tienes pérdida de fuerza, siempre comparando con el otro lado, estaremos seguro, prácticamente seguro, frente a un síndrome del piramidal. Nos queda una última etapa, la sacroiliitis. ¿Cómo podemos identificar esa sacroiliitis? Bueno, lo primero de ello es localizar esa articulación sacroiliaca, como acabamos de hacer con el músculo piramidal. Como ya habéis visto durante el vídeo, la articulación sacroiliaca está compuesta por el sacro y el hueso ilíaco, que forma parte de nuestra pelvis. ¿Cómo podemos tocar esa articulación sacroiliaca? No es muy difícil, la verdad. Anatómicamente, voy a subirme esto un poquito, tenemos dos espinas ilíacas posteros superiores que vais a encontrar aquí, justo a este nivel, que corresponden con el nivel de S2. Y normalmente se encuentra muy fácilmente... A ver, dejadme un segundito que me coloque. Voy a intentar no enseñar demasiado para que no me censuran el vídeo. Normalmente, si tocamos nuestra zona lumbar, vamos a encontrar dos hoyitos, justo lateralmente a ambos lados de la columna. Dos hoyitos, dos huesos más duros, dos salientes óseos que se encuentran justo por encima de las nalgas a ambos lados del pliegue lúteo. Aproximadamente a uno o dos dedos del pliegue lúteo. Este punto exacto se corresponde con S2 y es esta protuberancia que tenemos aquí, justo a nivel de la articulación sacroiliaca. Así que baja a nivel de la columna y después lateraliza antes de llegar al pliegue lúteo y notarás ese bultito. Empuja fuertemente, justo el bulto, y si ves que hay un aumento de dolor considerable, obviamente estaremos ante una sacroiliitis. Lo importante siempre es comparar con ambos lados para ver qué reacciones tenemos. También es cierto que en la sacroiliitis, al movilizar el lado sin dolor, puede tener una repercusión sobre el lado doloroso y también puede provocar dolor, algo que en el síndrome del piramidal no veremos para nada. Lo primero es, como he dicho, palpación de la articulación sacroiliaca a punta de dedo, justamente en ese punto. Después, deberíamos tumbarnos sobre un lado y si tenemos síntomas, obviamente, como ya os he explicado anteriormente, estaremos frente a un caso de sacroiliitis. Si tienes una sacroiliitis derecha, te costará mucho tumbarte del lado porque el dolor se reproducirá sin ningún tipo de pausa. Al revés, cuanto más tiempo estés tumbado, más dolor aparecerá justo a ese nivel, a nivel de la articulación sacroiliaca. Y, por último, tenemos el test de Faber, un test que va a evaluar la integridad de la cadera y de la articulación sacroiliaca. Para hacer este test, lo que hacemos es tumbarnos boca arriba. Puedes hacerlo solo, aunque lo ideal es que te lo haga un examinador. Te tumbas boca arriba, colocas el tobillo sobre el muslo contrario, de esta manera, como si tu pierna formara un 4, esto se llama posición de 4, y desde aquí, asegurándonos que esta pelvis, esta nalga no se levante, vamos a empujar la pierna del 4 hacia abajo. Al realizar este test, se pone en tensión la articulación sacroiliaca y la cadera, y si aumenta el dolor, nos daría un positivo, una información extra que nos ayude a diagnosticar esas sacroiliitis. Si podemos intentarlo con el lado contrario, para que lo veas, tobillo justo a nivel del muslo, por encima de la rodilla, mi mano derecha deja esa pelvis bien pegada al suelo, que nos rote hacia el lado contrario. Con la mano contraria, empujamos un poquito hacia abajo, y si se produce un aumento de los síntomas, un aumento considerable de los síntomas, estaríamos frente a una sacroiliitis. Este test, obviamente, si tienes alguien que te lo haga, mucho mejor, pero como ya os he prometido, estos test, estas evaluaciones, tenéis que hacerlas, bueno, están hechas para que podáis hacerlas solos desde casa. Muy bien, terminamos. Esos han sido todos los test que podéis hacer desde casa, todos los consejos para identificar este tipo de patologías, para identificar el origen de vuestra ciática. Volvemos a pantalla. Para terminar con la presentación. Ha sido muy complejo, un vídeo muy, muy, muy profundo, hemos hablado de un montón de cosas, hemos dado un montón de detalles, os animo a volver a visualizarlo, ya que ha sido un vídeo bastante largo, y sobre todo a venir sobre esta tabla, espérate, la pongo aquí, que es muy importante y que tiene toda la información resumida. Perfecto. Hemos llegado al final, amigos, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí, ha sido un vídeo intenso, sinceramente, fíjate que estoy sudando del calor que hace, y nada, os quería agradecer que estéis aquí hasta que habéis llegado hasta el final del vídeo, espero que esta información os sea útil y espero que podáis compartirla con aquellos que lo necesiten, aquellas personas que tengan una ciática y que no sepan cuál es su verdadero origen. Adicionalmente, en la descripción del vídeo vais a encontrar tres enlaces a tres vídeos en los que os doy las claves necesarias para aliviar vuestra ciática, dependiendo de vuestro origen. Si se trata de una ciática causada por una verdadera ciática, perdón, una ciática causada por una verdadera compresión del nervio, a ver, lo pongo aquí, si se trata de una falsa ciática producida por un síndrome epinomidal o si se trata de una sacroileitis. Y si esos vídeos se encuentran en la descripción, podéis acceder directamente a ellos pinchando sobre el enlace. Y si os gusta mi contenido y os gusta que sude aquí en cámara para vosotros, ya sabéis que podéis colaborar con el canal a través del primer enlace en la descripción del vídeo o el enlace que se encuentra fijado en el chat. Mediante una pequeña cantidad de dinero apoyáis mi trabajo y dais continuidad al mismo. Vamos a dar una pequeña ronda de preguntas, diez minutitos, no da tiempo más y para ello voy a utilizar mi magnífica herramienta que seguramente muchos conoceréis, que podéis encontrar en el segundo enlace en la descripción del vídeo. En esta herramienta que está alojada en mi web podéis encontrar todos los vídeos del canal organizados por patología y todos se van actualizando. Y esta maravillosa marra de búsqueda para encontrar los términos que os interese. Dadme un segundito, voy a abrir aquí el chat. Un saludo para ti, Emma, para Susana, para Diego. Este vídeo se le ha subido, obviamente, una vez que haya terminado de publicarlo, de emitirlo, se ha subido al canal, así que podéis acceder a él sin ningún problema. Muchas gracias, Sandra. Si hay dolor, bueno, eso no. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ver si hay alguna duda por aquí. ¿Tenéis alguna preguntita? Esto, una buena pregunta, dice, para la piramidal me dijo un fisio que hiciese masaje en el glúteo sobre una pelota. De hecho, una de las maneras también de localizar ese síndrome de piramidal es utilizar una pelota. Antes os he enseñado cómo tocarlo, pero hay gente que prefiere utilizar una pelota y si produce un aumento de los síntomas, obviamente, estaremos ante un síndrome de piramidal. Masajear ese músculo no es una mala técnica. Siempre que sea tolerable, una pelota de golf quizás es demasiado dura, quizás no entra demasiado. A mí me gusta utilizar una pelota de tenis y utilizar diferentes superficies. Por ejemplo, la cama, para empezar, para empezar a notar sensaciones, para empezar a notar esa pelota de tenis e ir evolucionando. Luego el sofá, luego un tápiz, luego el suelo, porque cuanto más dura sea superficie, más va a entrar esa pelota y más va a aplicar masaje. Está bien como técnica para aliviar el dolor, pero tenéis que saber que ese síndrome de piramidal, como ya vimos anteriormente, la mayoría de veces está causado, lo hablamos aquí, por una debilidad, una debilidad de ese músculo piramidal que no es capaz de cubrir las demandas de tu día a día o las demandas deportivas de lo que estés haciendo. ¿Qué pasa? Que si pones una pelotita, bueno, sí, va a relajarlo, pero luego en cuanto realices una demanda extra, camines más, subas escaleras, lo que sea, ese músculo de nuevo va a volver a quejarse. Y es lo que pasa, que esos músculos están débiles y esa situación se cronifica y no encontramos solución. Básicamente es porque no estamos aplicando la buena solución. Está bien calmar el dolor, pero el verdadero problema en el músculo piramidal, la mayoría de veces, es una vez pasado esa época aguda, si el dolor continúa después de tres semanas, el verdadero problema es que ese músculo está muy muy débil y no es capaz de afrontar las tareas diarias. Y vídeos para fortalecer, pues encontráis en la descripción del vídeo, como ya os he dicho, tenéis un vídeo sobre nueve ejercicios para la ciática causada por el síndrome de piramidal. Mira, esto es un buen síntoma, bueno, no es un buen síntoma, pero es un buen signo diferenciador. Normalmente cuando existe mucha diferencia entre un lado y otro, pues nos ayuda también a distinguir de qué se trata el problema. También es cierto que cuando a veces, voy a explicar esto también, a veces que la hernia discal no se encuentra atraizada, sino que hay una compresión directa sobre la médula. También puede pasar, no ocurre mucho, porque el disco realmente puede herniarse hacia todos los lados. Hacia adelante tiene un ligamento muy fuerte, que hemos visto de hecho, voy a ponerlo para que lo veáis lo fuerte que es. Aquí, ¿ves? Este ligamento longitudinal anterior pasa por delante de toda la columna. Y este es el nivel L5-S1, es el nivel que más se hernia del ser humano, porque, bueno, esta crono se mueve mucho, esta vértebra se mueve mucho, y este nivel acaba sobreutilizándose y desgastándose más pronto. Entonces, cuando hay una hernia anterior no pasa nada, porque este es el ligamento que lo sostiene. Pero cuando hay una hernia posterior, pues realmente hay otro ligamento, pero es mucho menos fuerte. Y, bueno, pues en lugar de salir hacia atrás, sale más hacia un lado. Si, en algún caso, esa hernia discal sale hacia atrás y se rompe el ligamento, puede dar una compresión de la médula y provoca síntomas en los dos lados, ¿vale? Es un caso que puede salir, que puede ocurrir, pero es más bien ralete. ¿Vale? Habría una compresión de la médula y produciría síntomas a ambos lados. Puede pasar, ¿vale? Puede pasar, y quería que lo supierais, porque también forma parte de las excepciones, pero que pueden pasar. ¿Algún comentario más por aquí? Un placer, Evelyn, de nuevo. Hola, Marcos. En el caso de verdadera ciática de origen discopatía, el dolor es permanente, con diferencia de intensidad o puede ser algo pasajero. En general, vamos a introducirnos un poquito más en la fisiopatología de la hernia discal. En general, cuando hay una hernia discal, lo que ocurre es que el contenido de ese disco sale hacia afuera y comprime la raíz nerviosa. El problema muchas veces no es la propia compresión del contenido que sale y que hernia la raíz, sino que este tejido, este líquido, es avascular, es decir, no tiene irrigación sanguínea. La sangre no llega, ¿vale? Es una de las razones por las que el disco no se regenera. Llega por aquí fuera, pero nunca llega adentro. ¿Y qué pasa? Que al salir esta sustancia fuera, el cuerpo, el sistema circulatorio, la interpreta como una amenaza. Es una sustancia que no conoce para nada, que antes no estaba ahí y que de repente aparece en el cuerpo. ¿Qué va a pasar? Pues que al interpretar que es una agresión, el cuerpo lo que hace es reproducir, enviar un montón de sustancias de anticuerpos, sustancias inflamatorias para combatir contra esa sustancia extraña. Es nuestro cuerpo, funciona así. El sistema inmunitario se encarga exactamente de eso, de eliminar amenazas, de eliminar sustancias extrañas. ¿Qué pasa? Pues que va a haber una situación de inflamación local enorme. Y en ocasiones no es tanto la hernia, sino la inflamación local la que produce esa compresión de la raíz nerviosa. Y de hecho, cuando hay una ciática por discopatía, los síntomas suelen mejorar paulatinamente al paso del tiempo. Solemos tener, se produce lo que llamamos una centralización. Es decir, los síntomas, espera voy a quitarte tu comentario, los síntomas son hasta el pie o hasta la rodilla y lo que se produce es una centralización. Quiere decir que los síntomas van disminuyendo. Así que en general, el pronóstico de las hernias discales suele ser bueno porque según pasa el tiempo, esa inflamación local se absorbe y la compresión queda eliminada. A menos que haya una hernia discal muy muy grande. Ahí si es cierto que el propio contenido podría estar comprimiendo esa raíz. Y esto, esta reacción inflamatoria, explica por qué muchas veces tienes una ciática, una compresión nerviosa y no se ve nada. No se ve ningún tipo de compresión en la resonancia porque la inflamación no se va a ver realmente. Así que lo que puede pasar es que se rompa un pequeño anillo fibroso por aquí y acuda, de nuevo, esa inflamación local y sea esa inflamación la que produzca la compresión y no realmente la hernia de disco. En los estudios dicen que a los dos años de la aparición de esa hernia discal, los síntomas suelen disminuir. En un 90% de los casos, los síntomas suelen prácticamente desaparecer. Y algo importante también, al cabo de los dos o tres años, las hernias discales, el contenido de ese herniado del disco suele deshacerse, suele desaparecer, se reabsorbe. Toda esa inflamación que ha sido enviada del cuerpo hacia esa zona, lo que hace es que va eliminando ese contenido porque obviamente es una sustancia extraña, como ya os he dicho. Se va eliminando ese contenido del disco, poco a poco, poco a poco, y al cabo de dos años se hace una resonancia nueva y la hernia ya no está. ¿Por qué? Pues porque el sistema humanitario se ha ocupado de ella. También es cierto que en algunos casos, un porcentaje bajo, 5% como mucho, se produce una calcificación. El cuerpo no es capaz de eliminar esa hernia, así que la convierte en calcio. Por decirlo así, la convierte en hueso. Ese es el secreto real de las hernias discales y es la mejor explicación que existe hoy en día respecto a tu comentario y que espero que os sea de gran ayuda a todos vosotros. Vamos a ver algún comentario más que se nos va el tiempo. Tenemos aquí un comentario importante de Carlos Rosa que dice que tiene el pie caído por hernia discal. Me operaron hace dos meses pero todavía sigo teniendo el pie caído. Pues la verdad es que, Carlos, te dirías haber notado una mejora prácticamente inmediata después de la operación. Cuando hay un problema de fuerza, lo ideal es hacer un electromiograma antes, que son agujas que se meten en tu pie y se envían descargas para ver la conductividad del nervio, para ver lo comprometido que está, lo comprimido que está. Se suele hacer uno antes de la cirugía y después de la cirugía para saber si ese nervio está enviando mejor las señales, si se encuentra mejor, bueno, si se ha recuperado a eliminar la hernia. ¿Por qué? Porque eso nos da una visión objetiva. Y al cabo de dos o tres meses volvemos a hacer otro y vemos si hay un mejor envío de señales hacia tu músculo porque, de nuevo, eso nos permite saber si existe una mejora o no. Sin este tipo de pruebas estamos un poco a ciegas. No sabemos si estás mejorando o no, si la sensación que tienes es más subjetiva, pero es cierto que después de una operación de hernia discal deberías haber mejorado bastante ya esa sintomatología, deberías haber tenido una mejora considerable. En estos casos, no soy yo quien tiene que decírtelo, pero es cierto que podemos estar ante un caso en el que no vas a poder recuperar ese pie y tendrías que utilizar diferentes órtesis y adaptaciones para evitar que el pie se caiga y te produzca problemas al caminar. Yo te recomiendo ir a ver tu cirujano, pedirle más explicaciones, este tipo de test de electromiograma para ver cuál es el estado de tu pie y, bueno, no perder la esperanza. Es cierto que dos meses es un tiempo considerable, pero hay que seguir trabajando, no tienes que dejar la rehabilitación, tienes que seguir trabajando de manera asistida todos tus músculos para elevar el pie y esperando que algún día puedan recuperarse. Quizás no del todo, pero puedan estar mejor de los que están ahora. ¿Vale, Carlos? Una pregunta muy interesante, la tuya. Te deseo todo lo mejor. Espero que te recuperes. Aitor. Bueno, en el caso de Aitor corresponde, obviamente, con una verdadera ciática. Tiene dolor lumbar que le baja por el glúteo y me baja casi hasta el tobillo. Bueno, si es casi, ya con eso, aunque baje por debajo de la rodilla, estaremos seguramente ante una verdadera ciática. Te invito a mirar los enlaces en la descripción del vídeo. Hay un vídeo dedicado exactamente a la verdadera ciática. Una última preguntita. Ha sido un vídeo complejo. En algunos momentos me he trabado un poco. Ha habido conceptos que quizás no han quedado tan claros. Bueno, os pido disculpas. He intentado hacerlo lo mejor posible. Una última preguntita aquí de Alejandra. Me parece muy importante. Dice, doctor, ¿es cierto que después de perder todo el líquido que se encuentra entre los discos interverteriales hay que proceder a la artrodesis? Bueno, voy a explicarte. Vamos a volver aquí al esquema. Cuando se pierde, cuando hay una hernia discal, más bien, lo que va a pasar es que ese líquido sale para afuera y, bueno, ese disco pierde altura, ¿vale? En general, se suele perder en torno a 0,5, incluso un centímetro de altura, ¿vale? Cuando hay una hernia discal. Es curioso, ¿verdad? Este disco no va a perder todo su contenido. Perde en torno al 80%. De hecho, un disco herniado puede volver a herniarse después. Si puedes tener de nuevo una nueva operación o discectomía. Lo importante realmente no es el estado del disco. Porque el disco, de forma natural, con el paso de los años, va a deshidratarse y en la resonancia magnética cada vez se va a ver más negro, ¿vale? Lo importante es que ese nivel no dé síntomas. Si tú no tienes una compresión a nivel nervioso, no tienes ni pérdida de fuerza ni sensibilidad, pero tienes una hernia, no pasa nada. De hecho, a partir de los 40 años, hasta el 50% de la población tiene una discopatía que no está asociada con el dolor. Yo siempre busco esas banderas rojas, que son síntomas de alarma, como pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad o pérdida del control de esfínteres. Esas son las claves realmente para tener que pasar por quirófano. Espera que vuelva a tu pregunta porque me enrollo aquí. Y en el caso de que pierdas todo tu líquido, si no hay dolor, si no pasa nada, yo no haría ningún tipo de cirugía. La artrodesis se utiliza hoy en día mucho más en casos donde existe mucha artrosis. El nivel de desgaste articular es mayor. De hecho, si tienes una hernia discal, como su función es amortiguar, habrá un desgaste más prematuro a este nivel. Pero de nuevo, la aparición de artrosis no implica tampoco aparición de dolor. Eso es cierto. Hasta que no esté en un estado muy avanzado, no es necesario tomar ningún tipo de medida. La artrodesis se hace cuando el tema, como os he dicho, es muy avanzado, se produce una degradación muy importante a nivel articular y hay síntomas de bandera roja. Si no, yo creo que no es necesario operarte, la artrodesis no es necesaria porque cuando hacemos una artrodesis, voy a ponerte aquí el ejemplo. Cuando tienes una artrodesis, dame un segundo, te lo voy a explicar con la columna que es más fácil. Ya estoy aquí. Cuando hay una artrodesis, ya terminamos con esta pregunta. Lo que se produce, para todos los que no sepáis, es que se colocan una serie de placas. En general son tornillos por la parte de atrás, diferentes niveles, lo que hace que el segmento vertebral, también existe una artrodesis por delante, pero lo que hace es que esas vertebras no se muevan más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el nivel que se encuentra directamente superior, cada vez que te mueves vas a tener que forzar mucho, es un sitio que va a tener mayor desgaste y con el paso del tiempo lo más probable es que ocurra una artrodesis aquí y la artrodesis tenga que subir un nivel más. Y así sucesivamente. De hecho, es muy común en gente joven, sobre todo, que se opera con 30 años una artrodesis, una cirugía completamente desaconsejada, solo aconsejada en casos de hernia muy severos o de desgaste articular muy severo. Lo que va a ocurrir es que estos niveles se encuentran fijados, el siguiente es hernia. Subimos la artrodesis, el siguiente es hernia. Al cabo de 10 años volvemos a subir la artrodesis y nos encontramos a gente que empezó operándose de espalda a los 30 años y que acaba a los 70 años con una artrodesis S1, L4, perdón, L1. O sea, es toda la zona lumbar con una artrodesis. Es algo completamente terrible y que realmente no puedes hacer nada. Si tienes una artrodesis hay que cuidar la espalda, fortalecer la zona lumbar al máximo, no forzar más allá de tus límites, sobre todo en lo que es rango articular y nada más tener en cuenta que esa artrodesis siempre hay que evitarla y que es mejor no hacerla siempre que se pueda. Así que una vez que ese disco está herniado, no, no es necesario operar esa artrodesis para nada, sobre todo si no tienes ningún tipo de síntoma. Muy bien, amigos, una hora de directo. Espero que toda esta información os haya sido enormemente útil. Ha sido todo un desafío ponerla toda junta para vosotros y os doy las gracias de nuevo por haber llegado hasta el final. Nos vemos la semana que viene el lunes a las 3 de la tarde hora española para un nuevo directo. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.